Aprovechamos la visita del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, licenciado Rubén Kessnel, que se encuentra por el departamento de Caguazú, haciendo unas gestiones y realizando también algunos trabajos en el área que le compete. Licenciado Rubén Kessnel, ¿su motivo de la visita en el departamento de Caguazú hoy? Bueno, en realidad que estuvimos hoy en Campo 9, una reunión inédita en la Escuela Agrícola Indígena, donada por el doctor Nicolás Leos. Esta escuela indígena está parada, queremos reactivar, y para eso logramos, por primera vez se está logrando la unión entre lo privado y lo público. Estaban presentes ahí los menonitas, que son los productores, también los indígenas, está la autoridad local, el presidente de la Junta Municipal, los concejales. También estuvo con nosotros el presidente Infona, yo como presidente Indy, tratando el tema de la problemática, cómo cambiar o cómo ver la manera de sacar adelante la pobreza a los indígenas, a los pueblos originarios. Son siete comunidades que más o menos están abarcando lo que sería la escuela agrícola, y es sumamente importante el proyecto que estamos preparando, porque vamos a formar tractorista, vamos a formar mecánico de moto, vamos a pedir el apoyo del MAC para que esté en el tema de la siembra, vamos a hacer, y está preparado para hacer, digamos, parcelas experimentales de mandioca, de algunas que otras, zapallo, melón, y lo que vimos es la necesidad de que las comunidades indígenas en sí ya no pueden y ya no quieren, digamos, estar en esas condiciones que están viviendo. Ellos ven que los vecinos al lado trabajan en el tractor y ellos están con una asada, y o sea, una competencia totalmente desigual, y que siguen, le siguen manteniendo la miseria. Con este esquema nosotros vemos el apoyo de la Fuerza Viva del Campo 9, interesado en dar soluciones prácticas a las comunidades indígenas. Bueno, el tema de la integración de las comunidades indígenas a la sociedad toda, ¿se da ya también de esta forma, teniendo condiciones iguales para poder desempeñar sus labores? Lógico, es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos más que se alquilen los territorios indígenas. Hay que tener en cuenta que las comunidades indígenas tienen mucha extensión de tierra, la mayoría de esos están abandonados, alquilados, o, digamos, dejados en sí. Queremos que sean productivas, queremos que ellos tengan producto de renta, que salgan adelante, y que eso les beneficie integrarse a la sociedad como cualquier otro paraguayo. Ellos son paraguayos igual que nosotros, hay una sola constitución, un solo marco legal, entonces queremos trabajar en ese aspecto. Bueno, licenciado, ¿también estuvo realizando visita por el departamento del Hueyra? Sí, nosotros tenemos un proyecto, habíamos comprado hace cerca de un mes una propiedad de 3.700 hectáreas en la zona Colonia Independencia, Práctica de Garda Independencia, Garay, o sea, varios distritos, donde queremos asentarle a cinco familias del departamento, dos de casa Pais, tres de Caguazú, y, pero no tirarle así como normalmente, porque evidentemente hay que tener una mínima infraestructura. Y en este caso, estamos inaugurando la primera, estamos terminando, se terminó prácticamente, y el asentamiento de la comunidad de Cazapá. Son unos pueblos que estaban en la calle, le hicimos la escuela, tienen luz eléctrica, tienen casa, agua, vemos ya la necesidad de una integración total, o sea, el estado presente en un terreno de Indy. ¿Cuántos serán los beneficiados en esa comunidad? En sola esta comunidad que ya estamos instalando hay 42 familias. Calcularle eso, más o menos cinco por cada familia, son más de 200 personas. En la escuela ya queremos que funcione, estamos solicitando al MEC para que empiece a dotar de pizarrón, pizarrón, silla, todo lo necesario para que la escuela empiece a funcionar. Y hay 36 niños en edad escolar y, lógicamente, adultos, ¿verdad? Pero en este caso, en esa sola población. Tenemos también la otra comunidad, que van a ir la de Quilino Martínez, que es la que solicitó la tierra. Ellos van a estar un poquito más al sur. Tenemos la de Duarte, que es de la zona de 20 de enero de acá, de Caguazú. Vamos a ubicarle también, ellos quieren estar ahí. Y también es el líder galeano, que tiene cerca de 30 familias que queremos acampar ahí. O sea que vamos a estar ubicando de acuerdo a nuestro presupuesto. No queremos llevarlo así de por sí a todos, una sola vez, sino que darle las condiciones necesarias para que puedan ir adaptándose al terreno. Licenciado, es inevitable esta pregunta. Con esto, ¿se estaría ayudando a que los indígenas que salen normalmente de sus lugares, vienen a acampar aquí en Coronel Oviedo, frente a la gobernación, ¿se ayudaría a que ellos estén ya en condiciones para quedarse en sus lugares un poco más arraigados y no salir a buscar sobrevivir en la ciudad? Lógicamente, eso es lo que nosotros estamos combatiendo, ¿verdad? Estamos queriendo que los denominados sin tierras, que están cerca de la gobernación, cerca de IPS acá, si ustedes se fijan, en el Parque Guayaquí había 22 familias, ahora ahí queda 5. El resto de ellos están ubicados ahí en ese lugar, ¿verdad? Van a ir todos de a poco, pero como te digo, es un proceso. Tenemos que ponerle vivienda y ponerle comodidad para que participen en la comunidad, en la nueva tierra. Esto es un programa que nosotros establecemos. INDI tiene la obligación de restituir y regularizar el tema de tierra. Y estamos, nosotros no solamente compramos, sino que estamos ubicando en una mini ciudad, de una comunidad modelo, productiva, porque también hay presencia de Estado. Te adelanto que en esta comunidad de nueva independencia, ya estuvo la gente de salud pública vacunando a los niños, asistencia médica a la tercera edad, estuvo ya trabajando. Y creo que después de Semana Santa vamos a inaugurar y vamos a empezar con las clases, las aulas ya, trabajando. ¿El INDI como institución encargada de las necesidades de los pueblos indígenas está realizando varios convenios institucionales para poder cubrir todos los aspectos de las necesidades de ellos? Claro, el presupuesto no nos alcanza para todo, ¿verdad? Las necesidades son integrales, o sea, que de vivienda, salud, educación, Entonces, cada dependencia ministerial tiene su departamento indígena y tiene su presupuesto. Nosotros firmamos convenios con varios, inclusive Infona, Inder, la CEAM, el Ministerio de Educación, Salud, MOPC para el tema de caminos, infraestructura. Tenemos firmado convenios con casi la Fuerza Armada también para cuando necesitamos transporte y emergencia nacional que no prohíbe muchas veces de alimentos, gravíveres.